UN ASESINO Un asesino. En Interpol solo sabemos que le llaman Santo. ¿No están seguros de que salió de Brasil? Está en Madrid. ¿Cande? Santo. ¿De qué le conoces? ¿Por qué te tiene miedo? No sé si no eres un narco. Él es como un padre. Nunca vi a cara de él. Ninguém nunca vi. No como un padre del hijo. Enutto. Llamas. En trước. Es como un padre del estilo. Ya está muy Light.